Pasando de toda esta integración cultural, empezamos a realizar una nueva forma de vivir dentro de estas comunidades, dentro de estos nuevos proyectos y creo que este es un punto muy importante en un proyecto que estamos haciendo nuevo que es el Reforma Colón, que es para nosotros el proyecto más importante que se va a desarrollar en este centro de ciudad por la importancia que puede tener un impacto social, económico y realmente regenerador de este centro histórico que tanto queremos en esta ciudad y a veces partes de él han estado abandonadas. Aquí podemos ver el edificio que ven, inclusive en la esquina, ya no existe, es el que hizo mi padre en la esquina de ahí dentro. Forma, este es Reforma Colón, ahí no existía el Fiesta Americana y tenemos ahí un poco como este es el entorno de la ciudad que viví. Esto es ya con Fiesta Americana, ya tirado los edificios y como ha ido cambiando la ciudad y como esta zona permite, y aquí este es el plan que para nosotros es lo más importante de este proyecto, es que estamos trabajando con la ciudad para que realmente la gente que trabaja en esta zona se relocalice a vivir. Los que trabajan en este edificio, como tenemos colonias de distintos niveles socioeconómicos, la gente se puede reubicar y vivir alrededor de su proyecto de esta parte y tenemos en un radio de 30 minutos caminando realmente la posibilidad de ubicar todas las clases sociales que pueden habitar en este conjunto. Y esa parte nos parece inspiradora. Queremos realmente llenar, hacer, aprovechar de generar parques. Tenemos más de 10 mil metros cuadrados de áreas verdes dentro del espacio y estamos generando una plaza pública muy interesante en la parte de afuera. Asimismo estamos trabajando con Soho House, que Soho realmente es una nueva forma de ver, un poco la forma de poder trabajar, de vivir y que implica que todo esto realmente se reúna y empiece a juntar toda esta parte de creatividad y de nuevas ideas para... Uno de los retos importantes de este proyecto es que son 45 mil metros cuadrados en el centro de la ciudad de terreno. Al final del día va a tener una extensión grande de metros cuadrados de desarrollo, también son aproximadamente 600 mil, pero lo importante es el desarrollo que hicimos alrededor de esto. Trabajando con las autoridades hicimos un sistema de actuación por cooperación de aproximadamente 400 hectáreas alrededor de este proyecto. Hicimos todos los estudios cómo pudiéramos realmente mejorar la parte de transporte público, la parte de caminar, la de movilidad, la de toda la parte social, cómo podemos generar nuevas viviendas, nuevos usos de suelo. Entonces, lo que vivimos en Antara, que vivimos hace poco, un crecimiento que fue muy grande, pero a veces desmesurado en este nuevo proyecto, después de ese reto y de esa enseñanza, nos dimos a la tarea de hacerlo por adelantado y realmente encontrar un programa desde el inicio para poder crear que cuando se haga algún proyecto de esta magnitud tenga un impacto positivo en la sociedad y tenga un impacto bueno en la ciudad. Entonces, realmente este es el proyecto que se va a generar y empieza a construirse en este centro de ciudad a finales de este año. Otro tema muy interesante que tenemos ahora.